¿Te gustan los perfumes femeninos, duraderos y, aparte, económicos? El día de hoy te traigo tres joyas de la casa Afnan que te aseguro que debes conocer. Quédate que comenzamos. Vengo muy contenta con tres joyas árabes de reciente lanzamiento y son de la casa Afnan. A mí, de verdad, que la casa Afnan también me gusta mucho. Creo que es mi segunda casa árabe favorita. La primera, sin duda, tiene que ser la Taffa porque es que tengo tantas bellezas de esa casa, la Taffa. Pero esta casa Afnan, de verdad, que tiene creaciones muy, muy interesantes. Son perfumes que casi en su generalidad son duraderos, son de buena proyección, de muy buen performance. Y, bueno, el día de hoy les traigo tres recientes lanzamientos de esta casa y, de verdad, que los tres son muy femeninos. Me parecen creaciones bien originales. No los considero dupes de nada. De verdad que, en este caso, son creaciones originales. Me encantan. Son muy duraderos. Y, bueno, vamos a comenzar con lo siguiente. Y son de la línea Supremacy. Esta línea Supremacy de Afnan, hasta donde yo los había visto, pues eran perfumes que iban más hacia lo masculino o hacia lo unisex. Bueno, ahora sacaron una línea, que hasta ahora he visto solo dos. Estos dos que yo tengo, que los veo más hacia lo femenino. De hecho, yo los considero completamente femeninos. No vería a un chico, bueno, tendría que ser alguien que le gusten mucho los perfumes dulces, florales, porque se caracterizan por eso. Muy, muy femeninos. Tenemos acá el Supremacy Gala y el Supremacy Tape Rouge. Tape Rouge. Entonces, vamos a comenzar. Yo los compré en formato tester. La presentación original es muy, muy linda, pero la verdad que yo quería los dos y estaban a muy buen precio. Si se preguntan, los compré en Yomas Shop. Ahí venden estos formato tester. Me pareció que para tener los dos, estaban a menos de 30 dólares, creo que en 26 dólares cada uno, y me pareció muy, muy bien. Vamos a comenzar con el que se llama Supremacy Gala. Y este Supremacy Gala, pues vienen en cajas, como les dije, muy lindas, pero de verdad que en este caso el tester no me puedo quejar. Miren esto. Miren esta belleza. Vino con su tapa. Vino completamente igual lo que es el frasco o la botella al original. O sea, aún siendo tester, pues viene exactamente igual con su tapa original. Súper pesada. Es una tapa metálica muy, muy pesada. Tiene su peso considerable. Acá les quiero mostrar que tiene una especie como de tres gemitas, también en color fucsia. De verdad que es muy pinky y así como ven el color, es también el aroma. Es muy femenino, muy curly, muy fresco, muy chispeante, jovial. Este aroma de verdad que me encantó. Esto son extractos de perfume, estos de Supremacy, es un extracto de perfume y este dura muchísimo. A mí me estuvo durando, este lo que es, este me dura unas 7, 8 horas bien, que te lo sientes bien. En ropa, ni hablar, dura muchísimo hasta que laves esa ropa, está ese perfume allí pegado. Porque yo siento que lo que son los extractos se pegan muy, muy bien, o se adhieren muy bien a los textiles. Entonces, estos son extractos de perfume. La botellita me parece muy, muy linda. A diferencia de la Suprema, sí que creo que es recta. Esta tiene esta parte acá curveada. Evoca mucho lo que es la parte femenina, ¿no? Estos yo creo que son lanzamientos dedicados a la parte femenina. Entonces, bueno, este es el Gala. Ay, bueno, y este perfume es una salida chispeante, alegre, vivaz, de flor de pera, vallas rojas que se sienten mucho también como fresa y mandarina. Es chispeante, cítrica, alegre esa salida que tiene. Tiene también un corazón floral de gardenia, frangipani y madre selva. Me encantan todas esas notas. De verdad que me gusta mucho la gardenia, el frangipani me gusta mucho. Y la madre selva, en la base, cuenta con vainilla, azúcar morena, caramelo, paraliné y pachuli. Entonces, esto viene a balancear esa salida cítrica, chispeante, alegre, que sale en lo que tenemos en la apertura, ¿verdad? Con ese corazón floral y en esa base dulce, cálida, delicada, de caramelo, paraliné, es esa mezcla. El pachuli está allí solo para nivelar porque no se siente para nada el pachuli. La vainilla está también muy buena, muy comedida, para no robarle protagonismo a las flores, para no robarle protagonismo a esas vallas rojas. Y yo diría más que vallas rojas, yo siento como fresa, son vallas rojas muy, muy frescas. Ay, riquísimo. Este perfume lo veo muy jovial, lo veo desde unos 15 años. Ya pueden, una niña de 15 años, ya empezar a utilizar este perfume porque es muy jovial, muy alegre. Y bueno, a todas aquellas que les gustan los perfumes frutales, con ese toque dulce en la base, está muy bien. Como les dije, es un extracto de perfume. Me parece una propuesta bastante interesante. A mí no se me parece a nada que yo tenga en mi colección. Y miren que he probado bastantes perfumes. No, no se me parece así a nada. Quizás pueda recordarle a alguien al Burberry Hair, pudiera ser. Pero este como más denso, con esa base más dulce. Pero pudiera ser en la salida que le pueda recordar a alguien al Burberry Hair, para que más o menos tengan una idea. Con esa salida chispeante, cítrica, muy frutal de vallas rojas. Pero este, como les dije, tiene esa base densa, dulce, pero no empalagosa. Delicioso, muy duradero, con una muy buena proyección. Tampoco es una estela avasalladora, pero se deja sentir bastante bien. Suprema Cigala de esta casa Afnan, que es una belleza. Bueno, y el próximo, yo lo veo como más hacia lo nocturno, para mujeres un poco más maduras. A partir de unos 25 años, lo veo yo. Y miren, es esta belleza también. Este se llama Supremacy Tapes Rouge. Yo les voy a colocar el nombre de todas maneras. También es un extracto de perfume. Y bueno, este como ven, su botella es mucho más sensual. Yo lo veo más para la noche. Tiene ese toque sexy. Es mucho más para mujeres, yo diría, a partir de los 25 años. Tiene también la misma característica del anterior, que es un extracto. Dura muy bien. Este me dura también unas 6, 8 horas. Me lo he puesto en la noche. Y amanece al día siguiente. O sea, que tiene muy buena longevidad. Una proyección media moderada. Riquísimo. Este tiene, si se puede ver allí en la cámara. Espero que lo vean bien. Tiene acá estos detallitos de color rojo. Los cristalitos. De verdad que está muy linda la botella. Igual que la anterior, es metálica. Pesadita. De verdad que es muy buena calidad lo que son las botellas. Y este, aunque sea un tester, pues igual. Viene exactamente igual al original, al que no esté. Me encanta la presentación que le han dado a estos perfumes. Los voy a atomizar. Tiene muy buen atomizador también. Ay, este, este perfume. Cuando yo vi las notas que tenía cereza negra, de una vez no lo pensé. Y de verdad se siente muchísimo, muchísimo. Si a ti te gusta esa nota de cereza, ay, acá lo vas a sentir súper bien. Tiene una salida muy, muy prominente de cherry o de cereza. De cereza negra, es una cereza densa, como almibarada. No es, no tiene ese toque cítrico. Ay, es riquísima y se siente bien, bien prominente. No la veo esa cereza de jarabe, no. No, sino como, como de esas cerezas que vienen en este pote de almíbar, que tú abres ese pote de cereza y las abres, las hueles, ese olor. Así tal cual, prominente, acompañada de durazno blanco, que ese durazno blanco se va a sentir un poco más avanzada la fragancia. Este perfume en mí tiene bastante transición, ya les digo. Sale esa cereza, esa cereza se queda alrededor de unos 15, 20 minutos. Se queda bastante tiempo contigo, acompañada del durazno blanco y lichi. Tiene también una nota de lichi. En el corazón encontramos lo que es la ciruela, la rosa, la mandarina y el jazmín. Entonces siento que la ciruela le va aportando densidad. La rosa y la mandarina están allí balanceando. Y el jazmín se logra percibir también adornando aquella salida exótica de cereza negra. En la base encontramos clavos de olor para darle un toquecito especiado. Tenemos también vetiver y peonía. Ay, bueno. Entonces, como les iba diciendo, en mí este perfume transiciona. Durazno blanco tiene esa salida de cereza o de cherry muy prominente que alrededor de 15 minutos la vas a estar sintiendo bien intensa. No es, para mí, no es ese tipo de cereza que se encuentra en los jarabes, no. Sino más bien en ese pote o en ese almíbar de cereza divino. Luego empieza a emerger lo que es el durazno blanco. Que aun cuando está en la salida, él empieza a tomar protagonismo en la fase media, en mí. Y dándole, aportándole cremosidad al aroma. En mi piel se vuelve bastante cremoso. La ciruela aportando como ese toque de densidad. Es una ciruela, tampoco es una ciruela fresca, sino también un tanto densa. El clavo y el vetiver dándole profundidad y un toque especiado en la base. De verdad que este perfume está delicioso, diferente. A mí no se me parece a nada de lo que yo tengo en mi colección, al menos. Nada, no me recuerda a ningún otro perfume. Me gusta porque me encantan los perfumes con la nota de cereza y acá se siente súper bien. Me encanta. También es un extracto, como les dije, y dura muy, muy bien. Recomendado. Este para el día, para lo que es primavera, verano. Lo veo incluso para verano, para días cálidos. Debe lucir bien. Lo he probado, es con frío. Pero creo que con el calor también le va a dar un giro a esas notas cítricas que tiene. Y este, bueno, lo veo más para la noche, más sensual, digámoslo así. Tiene ese toque diferente. De verdad que muy seductor, con esa cherry seductora. Riquísimo. De verdad que estas dos propuestas me encantaron. De la casa Afnan, muy bien hechas. Y lo mejor que tienen es que son bien originales. No se me parecen nada de lo que yo tengo en mi colección. Ahora vamos a ponerle la guinda al pastel. Con este próximo perfume que he probado y me ha enamorado. A primer olfato me cautivó. Lo primero que me encantó fue la botella. Cuando vi la foto, me encantó esa botella. Y les voy a mostrar esta belleza. Miren la caja. Miren esta cajita. Qué hermosa. Esto está súper linda. Este se llama Afnan. Afnan Mystique Bouquet. Bueno. Y este perfume, vean la presentación. Estos son flores como con toquecitos dorados. Espero que la estén viendo bien allí en la cámara. Toquecitos dorados. Muy delicada. Femenina. La cajita. Y vean la botella. Vean esta botella. Esta presentación. Yo quiero que vean cuando yo saco la botella. Que es súper pesada. De muy buena calidad. Acá en el fondo. También tiene esta decoración. Espero que la estén viendo bien allí. Con otra parte floral acá. Se ven flores en tonos amarillo y naranja. Muy linda. Acá trae una tarjetita. De la casa Afnan. Veanla allí. Esta tarjetita. Espero que la estén viendo bien allí. De la casa Afnan. Bueno. Es un detalle. ¿Verdad? Un detalle. Me parece bien. Y acá tenemos la parte de atrás. Con el holograma de autenticidad. De la casa Afnan. 10 de 10 en presentación. 10 de 10. Porque esta cajita. Con este diseño. De verdad que está súper linda. Para un regalo está ideal. Porque está muy bien presentado. Como les dije. Esta es la botella. Miren. Esto empieza en un degradé de color azul. Hasta llegar a verde. Bellísima la botella. Esta es la tercera. De la línea de los bouquets. De Afnan. Tienen la Fleur bouquet. Y tienen el Violet bouquet. Yo ninguno de esos los tengo. Pero créanme que después de que adquirí este. Quiero ir por lo menos tras la Fleur bouquet. Porque el Violet bouquet. Es muy muy parecido. O inspirado en el Baccarat. Y la verdad que no quiero ya incrementar mis dupes de Baccarat. No. Ya no quiero más de eso. Pero sí me gustaría la Fleur bouquet. Porque es muy parecido o inspirado en lo que es el Flor Narcotic. Y de verdad que me llama la atención ese sí. Porque es más floral. Creo que es una propuesta interesante. Ahora sí. Vamos a lo que es este perfume. Este perfume lo comparan con el perfume de Perfums de Marley llamado Balaya. No les podría dar mi opinión porque no he probado ese perfume. He escuchado comentarios de que es bastante parecido. Pero que incluso este es mejor. Tiene mejor desempeño. Es lo que he escuchado. Que tiene sus matices diferentes. Pero sí estuve comparando lo que son las notas. Y comparte bastantes notas con ese perfume de Balaya. Bueno. Este perfume tiene una tapa. Bien pesada. Ya ven que cuesta bastante abrirlo. Puedes tomarlo de la tapa tranquilamente. Porque sella bastante bien. Es pesada la tapa. De verdad es metálica. De muy buena calidad se ve. El cristal se ve de muy buena calidad también. Es facetado en lo que son los bordes. Facetado dando la impresión de una gema. La verdad que está de presentación. Yo diría 20 de 10. Porque está bellísima. Bellísima. El atomizador. Excelente. Ninguna queja del atomizador. Y el aroma. Lo primero que les tengo que decir. Es que tiene que gustarte la nota de durazno. Porque es muy prominente a la salida. Es una salida frutal. Con un durazno. Acompañado de una mandarina. Que está allí. Bien bien también prominente. Bergamota. Y volvemos a encontrar el lichi acá. Lichi, bergamota y durazno. Pero yo diría que están en proporción. En primer lugar el durazno. En segundo lugar está esta mandarina y bergamota. Ahí niveladas. Y el lichi sale. Va saliendo. Dándole. Pero sale paulatinamente. No sale de primer impacto. Digámoslo así. Ay, es rico. Una explosión frutal. Deliciosa. Luego tenemos flor del naranjo, betiver, caoba y peonía. Y en la base encontramos ambroxan. Que me encanta ese toque que le da el ambroxan. Se siente ese toque de piel. De piel almizclada que le da ese ambroxan. Con el almizcle, vainilla y musgo de roble. Esto es un cóctel espectacular. A mí me ha fascinado. Me ha fascinado. Delicioso. Lo veo muy llevadero para primavera. Para verano yo también lo llevaría. Creo que con el calor va a salir un bien, bien potente este perfume. Lo veo chispeante, alegre. Lo veo para verano porque tiene esa bergamota y esa bandarina cítricas. Bastante cítricas en la salida. Que están allí nivelando el dulzor del durazno blanco. Esa cremosidad. Este perfume tiene mucha cremosidad. Que creo que es el durazno que se le aporta. Ay, el ambroxan también creo que le da ese toque diferente. Tiene una base que, a diferencia del balaya, tiene vainilla. El balaya no. Entonces, en su secado tiende a salir esa vainilla. Que creo que es lo que le da el toque diferente con el balaya. Este perfume está delicioso. De verdad que les aconsejo que lo prueben. Y que si te gustan esas notas frutales, como les dije, de durazno. En primer lugar, de ese toque cítrico de la bergamota. Una bergamota súper realista. Ay, una mandarina. Y luego ese ambroxan con almizcle. Y un toquecito nada más. Una pincelada de vainilla. Bien dulce. Bueno, este perfume es ideal. Tiene una duración en mí como de unas 7 a 8 horas. Tiene muy buena duración. No me amanece porque lo he probado para dormir. Y lo probé para dormir y no me amaneció. O sea, ya no me lo percibí a la mañana siguiente. Pero sí lo probé durante el día. Y me estuvo durando de 7 a 8 horas. Tiene una buena duración. Y la proyección es alta, diría yo, de moderada a alta. En esas primeras 2 a 3 horas después de que lo atomizas. Y luego tiende a estar alrededor de ti en una burbuja media. Pero que se va a estar sintiendo. Ese perfume se deja sentir. Me encantó. Una hermosa propuesta que va a estar ideal para lo que es esta próxima primavera. Y incluso para días frescos. Digámoslo así, de verano. Me encanta esta propuesta de la casa Aznán. Las 3 que les presenté. De verdad, 3 joyas que yo considero que debes probar. Espero que les haya gustado este top de 3 hermosas fragancias. De muy reciente lanzamiento. Creo que estos son de finales del 2023. Creo que van a dar mucho de qué hablar por acá, por la comunidad de locos por los perfumes. No olviden de suscribirse si aún no lo has hecho y disfrutas de mi contenido. Bye, bye. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo.